Sente un lugar donde solos tú y yo podremos ver la luz del sol brillar. Al aclarar nos iremos los dos y tú sabrás lo dulce que es amar. Nuestro hogar será el mundo que vaga sin censar, sin rumbo que sigue con su andar profundo, sin descansar. Te daré lo que es mío, el nuevo atardecer destino, el lento caviar, el río que va hacia el mar. Yo te daré lo mejor de mi ser, te haré sentir mi gran amor por ti. Nuestro hogar será el mundo que vaga sin censar, sin rumbo que sigue con su andar profundo, sin descansar. Te daré mi mañana, mi lento envejecer, mi techo, mi incierto porvenir, mi lecho, mi corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!